¿Qué pedo gente de mi canal de YouTube? Bueno, el Zopis otra vez de nuevo regresando a YouTube, señores. Y pues bueno gente, esta es mi primera camp de Xbox One y pues sí, estoy un poco contento la verdad porque tenía mucho tiempo yo que no venía trayendo los videos y todo el desmadre, ya saben lo cotidiano de todos los días, en las noches, pues lo ponía a subir un video y ya pues en la mañana ya lo veía y todo pues era mi rutina, ¿no? Y lamentablemente de buenas a primeras pues dejé de subir todo este desmadre y pues la neta, a mí esto es lo que me gustaba, me gustaba sacar mis rachas y todo pero pues ya no va a ser como antes, ahora va a ser que cuando me saque una partida buena pues traerla o algo así porque, ¿cómo les diré? Ya no es de estarla, digamos, no, pues quiero grabar esto y ya luego, luego subirlo, ¿no? Ahora ya quiero estar subiendo cosas buenas, ¿no? O algo así o quién sabe, la verdad, tal vez me regresa a mi entorno o no sé, el chiste es que ya volví, señores ya vengo como antes, pero ahora no sé si va a ser un video todos los días o un video cada dos días, ¿no? porque pues como no tengo capturador, este video es la captura del Xbox One que permite grabar 5 minutos aunque a mí me dejó grabar 4, pero pues algo es algo, pues te graba más o menos y es gratis, ¿no? pues ya sería un pro del Xbox One para mí, pero como les digo, la calidad no es tan buena pero como les vuelvo a repetir, es gratis y es lo que me gustó y bueno, gente, ¿qué vamos a estar viendo en esta partida? pues en esta partida vamos a ver que estoy jugando con la Honey Badget y es una partida de Kill Confirm cuando estaba jugando con Fade, Capo y no recuerdo quién más, pero el chiste es que estoy jugando con Overcap, Fade y no sé quién más, ¿no? pero bueno, en esta partida pues me tocó la buena suerte de poder sacarme la Kenia después de tanto buscarla, traía asalto, lo cual ya se me hizo cotidiano me he puesto el IAMES, la torreta y pues esta madre el helicóptero la cual se me hace una clase muy buena, pues me ha servido para mantener el KID entre comillas porque pues ya lo estoy baje y baje, como no me hallo todavía el control y algo me está pasando, ¿no? que no puedo hacerle como antes ahora estoy batallándole un poquillo que la puntería y que la chingada puro pretexto, ¿no? ya saben que no es bien malo, pues hay que sacar un pretexto bueno pues para que no crean, ¿no? pero pues ese es mi pretexto hasta ahorita de la puntería y pues como están viendo ahorita, es esta más o menos, ¿no? bueno, como les quería comentar anterioresmente de los videos que subía antes yo quería variarle mi canal de videos que tenía y pues sí, voy a traer variaciones ya sea Killer Instinct, ya sea FIFA, cualquier cosa, cualquier estúpido de FIFA pues grabarlo, ¿no? quiero traer variedad, ya no quiero hacer como antes de que, bro, ghost, 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 eso me impedía tener más gente en el canal o me impedía tener más audiencia o cosas así, ¿no? pero ya, ya, ya con esto quiero variarle, quiero, quiero hacer algo mejor quiero ya tener algo más definido, cómo va a estar el proyecto he querido hacer unos streamings en Twitch, pero por la distancia del modem y eso me marca error, no sé qué pedo en Twitch ahorita de verdad, y pues he estado dejando, he desaprovechado esa opción que me da Xbox One de transmitir en vivo en Twitch pero pues ojalá y la pueda arreglar en estos días en el cambio de modem o algo así porque ahí está, señores, la KEM, Super Power KEM ahí les va, mi primera en cuanto la saqué no la pensé tres veces boom, la aventé y pues, no mames, era la emoción la señores, era la KEM pero bueno, sí, como les digo, voy a intentar arreglar el internet a ver si me deja ya transmitir en Twitch y esas ondas y bueno, gente, hasta aquí ya mi narración del día de hoy espero que les haya gustado el retorno espero que les haya gustado el video y todo el desmadre, ¿no? espero que nos seguimos viendo por aquí y bueno, gente, se despide el Sopi se los dejo con lo último, lo último de este video hasta aquí nos vemos, bye y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver